¿Quién no te va? ¿Quién no te va? Tu amor vive. ¿Quién no te va? ¿Quién no te va? Tu amor vive. ¿Quién no te va? ¿Quién no te va? ¿Quién no te va? Tu amor vive. ¿Quién no te va? ¿Quién no te va? ¿Quién no te va? ¿Quién no te va? Tu amor vive. ¿Quién no te va? ¿Quién no te va? Tu amor vive. ¿Quién no te va? ¿Quién no te va? ¿Quién no te va? ¿Quién no te va? Tu amor vive. ¿Quién no te va? ¿Quién no te va? ¿Quién no te va? Tu amor vive. ¿Quién no te va? ¿Quién no te va? ¿Quién no te va?